Un minuto por la Palabra de Dios Es el libro de Amos, capítulo 9, versículo 10 Dice, en cambio, a espada morirá todos los pecadores de mi pueblo El Señor va a matar a todos los rebeldes, mentirosos, hechaseros, los adulterios Todo lo que hace, cosas que son contrario a la doctrina sana ¿Qué dice el Señor? Dice, en cambio, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo Que andan diciendo, no depende de ti, que se acerque la desgracia y caiga sobre nosotros Será la muerte, y ese día El día del juicio será la muerte a todos los rebeldes Este es el libro de Mateo Este es el libro de Mateo, capítulo 14 Capítulo 14, versículo 44 Dice Un momento Ya vele, Lucas Este es el libro de Lucas Este es el libro de Lucas Este es el libro de Lucas Lucas, capítulo 12 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 Eso importa Ok Este es el libro de Lucas Este es el libro de Lucas, capítulo 12 Y versículo 35 Dice Estén preparados Tenga pues la ropa de trabajo Y sus lámparas encendidas Y sus lámparas encendidas ¿Qué significa? Necesitamos guardar las leyes, los mandamientos de Dios Todos los días Sean como personas que esperan que su patrón Regrese de la boda Para abrirle apenas llegue y golpe a la puerta Dice Feliz a los sirvientes A los que el patrón encuentre Velando a su llegada Ese es feliz Bendecido Bendecido Ok Dice Yo les aseguro Que el mismo Se pondrá en delante Los hará sentar a la mesa Y los servirá Uno por otro ¿A quién? A los que ama al Señor Los que guarda Los leyes los mandamientos de Dios Los que escucha la palabra de Dios No a los hipócritas Hipócritas Los mentirosos Hechiceros Los adulterios Idolatría Dice Y si es la medianoche O la madrugada Cuando llega Y los encuentra así Felices Esos sirvientes Felices Esos sirvientes ¿Hablando de quién? De los que guardan Los leyes los mandamientos de Dios Los que son listos Si Cristo viene ahorita O mañana Son listos Porque ¿Qué hacen? Guardan los leyes Los mandamientos de Dios Porque la mayoría De los llamados Latinos, morenos Y nativos indios Piensan que Oh mañana Oh domingo Domingo Ya voy a la iglesia No men Necesitamos preparando Todo el día Eso que dice Cristo Y dice Dice Y si es la medianoche O la madrugada Cuando llega Y los encuentra así Felices Esos sirvientes Si el dueño De casa Supiera Que ahora Va a llegar El ladrón Porque eso es igual Si yo sé Que ahora va a llegar El ladrón Que necesitamos hacer Necesitamos prepararnos Porque yo sé Estén también Venir y matar Y la mayoría Serán cortados La mayoría Serán cortados Directamente De infierno Nada más Y que dice más Y dice Estén también Ustedes preparados Porque el hijo Y es Y es Él Quien les repartirá A su debido Tiempo La reacción De trigo Afortunado Ese servidor Si al llegar Su señor Lo encuentra Cumpliendo Su deber Y verdad Les digo Que le encomendara El cuidado De todo lo que tiene Verdad Solamente A los que son rectos Los que obedecen A la voz del señor Los que guardan Los leen Los mandamientos De tal manera Que sea escrita En la biblia De tal manera Que sea escrita La mayoría No tiene tiempo La mayoría De este Llamado Latino Hispano No tiene tiempo Para la palabra De Dios No tiene tiempo Tiene tiempo Para comer Beber Disfrutar Chismea aquí Chismea allá Pero no hay tiempo Para el señor Pero el momento Que Dios va a regresar Va a matar La mayoría La mayoría Será cortada Dos terceros Serán cortadas Será la muerte De tal manera Cristo dice Si nosotros Ya es de Diferente lugar Y la gente No quiere escuchar Las palabras de Dios Cristo dice No te preocupes Porque el día De juicio Será más peor A esta ciudad A esa gente Que es Sodoma Y Gomorra Si El día de juicio De esa manera Nosotros No se preocupen Solamente Que necesitamos Ser El señor La palabra De Dios Nada más La gente Escucha o no Escucha No se importa El señor Ahorita Escrito todo El día de juicio Será más peor Apostal Especialmente La comunidad De los latinos Será más peor Muy peor Este es el libro De Lucas Capítulo 12 En versículo 45 Dice Pero puede ser Que el administrador Piense Mi patrón Llegará tarde Si entonces Empieza a maltratar A los sirvientes Y sirvientas A comer A beber Y a Emborrecharse Llegará su patrón El día En que menos Lo espera Y a la hora Menos pensada Le quitará su cargo Y los enviará Con los Desleales Ese servidor Conoce a la voluntad De su patrón Si no ha cumplido Las órdenes De su patrón Y no ha preparado Nada No ha preparado Nada Solamente Dice mi jefe Mi jefe Oh bla 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 Ese que dice La mayoría Todo día Todo día Y dice Si no ha cumplido Las órdenes Las órdenes Del señor Yajawa Dice Las órdenes De su patrón Y no ha preparado Nada Recibirá Un severo Castigo Recibirá Un severo Castigo Imagíname Y dice Y si Otro servidor Hizo Sin saber Algo que merece Azotet Recibirá Menos golpes Al que se le ha dado Mucho Se le gira Mucho Y cuando más Se le haya confiado Tanto más Se le pedirá Cuenta Ok Dice He venido A traer fuego A la tierra Porque la mayoría Dice que Cristo Dios es amor Dios es amor Pero que dice Cristo Escucha que dice Cristo Cristo dice He venido A traer fuego A la tierra Uh Fuego a la tierra Suposamente que Cristo Viene solamente Por el paz Pero Cristo Dice Él viene a traer Fuego a la tierra Y cuando desearía Que ya Esta Un momento Dice ya Estuviera Ardiendo Pero también He de recibir Un bautismo Y Que angüista Siento hasta que No se haya cumplido Creen ustedes So Cristo Hablando a los Llamados Latino Moreno Y nativo Indio So Que dice Cristo Cristo dice Creen ustedes Que he venido Para establecer La paz En la tierra Les digo que no Cristo dice Ya no viene Para establecer La paz En la tierra Cristo dice No 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 Que viene Cristo Para hacer En la tierra Dice Dice No Más bien He venido A traer División So Cristo dice Él viene Para traer División División Entre Padre E hijo Hijo Y madre Madre Y padre Esa que dice Y una casa Que dice Al Señor Dos Será Contra Tres Y tres Será Contra Dos Esa que dice La palabra Y dice Dice Pues de ahora Y delante Hasta Y una casa De cinco Personas Habrá división Habrá división Será la división Imagínate Cristo dice Él no viene Por la paz Pero cuál División Fuego Padre Contra Hijo Hijo O hija Contra madre Esa que dice La palabra Pero la gente No entiende Porque son ciegos Totalmente ciegos No vi nada Están dormiendo Están dormiendo Y comer Como se dice Comer Pupusa 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 Tamales Y tortilla Todo día Ese que hace Comer Pupusa Tortilla Tamales Todo día Y no se preocupe De lo que dice El señor Que dice Cristo Dice Pues de ahora Y adelante Hasta Y una casa De cinco Personas Habrá División Tres Contra dos Y dos Contra tres Tres Contra dos Y dos Contra tres Esa que dice La palabra Porque hay Tres O dos Que quieren O que Que creen En la palabra Y los otros Tres No creo Esa es muy simple Esa es Malo Contra bien O contra bueno Y bueno Contra malo Esa que Esa que dice El señor Con el señor El señor Ponga todo Esa Inbalanza Con el señor Yajaba Todo Esa Inbalanza Y dice El padre Estará Contra del hijo Y el hijo Contra el padre Pero supuestamente Los cristianos Dicen que Oh Cristo es amor Dios es amor Dios es amor Cristo es amor O no Cristo dice Él viene Para traer División Fuego División Fuego Esa que dice Cristo Y dice El padre Estará Contra del hijo Y el hijo Contra el padre La madre Contra La hija Y la hija Contra la madre La suegra Contra la nuera Y la nuera Contra la suegra Ese que dice El señor Pero la gente No entiende Porque son ciegos La mayoría Perece Por falta De conocimiento La mayoría No tiene conocimiento Tiene conocimiento Para comer chancho Tiene conocimiento Para hacer malo Tiene conocimiento Para mentir Mentir Y mentir Tiene conocimiento Para chismear Aquí Y chismear Allá Tiene conocimiento Conocimiento A idolatría Todo día Pero no tiene idea Cómo hacer bien Cuál es el bien Guardarlos Leas los mandamientos De Dios El señor Dice No comer chancho No comer culebra Ratones Muselago Carne de cerdo La gente dice No A mí me gusta Mi cerdo Porque soy ignorante No tiene cabeza O tiene cabeza Que no piensa Su corazón Es totalmente Como se dice Y la tenebla Porque no ven nada Hay la luz Pero esa gente No ven nada Son ciegos Totalmente ciegos Porque se rebelaron Contra el señor Rechazarán a Dios Todo día Pero en el momento Que tiene problemas Mi Dios Señor Mi Dios Porque mi Dios Este es porque Soy hipócrita Hipócrita Todo día Dice que Oh Yo soy cristiano Oh Yo soy Oh Yo soy cristiano Y no sabe nada No sabe nada No lee la Biblia No tiene idea Que dice el señor Son nada Que mentirosos Y mentirosas Nada más Hijo y hija Perverso y perversa Rebelde Todo día Hijo y hija Hijo y hija De la ira Del señor Yahawá Porque el señor Es venir con fuego 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 Él dice También Decía Jesús A la gente Cuando ustedes Ven una nube Que se levanta Por el poniente Inmediatamente Dice Va a llover Y así Sucede Y cuando Supla El viento Sur Dice Hala calor Y así Sucede Gente Superficial Como son los llamados Latino, Moreno Y nativo Superficial Se preocupan Solamente De comida Beber Trabajo Dinero Nada más Nada más Solamente Que se preocupan De ese dinero Todo día Los llamados Latino, Moreno Y nativo Indio Más que dice El señor Dice Gente Superficial Si ustedes Saben interpretar El aspecto De la tierra Y del cielo Como es que No comprenden El tiempo presente No comprenden El tiempo presente No entienden No saben Cuál tiempo Es ese tiempo Los llamados Latino, Moreno Y nativo No tienen Idea No saben Cuál tiempo Es este Cuál tiempo Versículo 56 Dice Como no son Capaces De buscar Por ustedes Mismos Lo que es justo Lo que es justo Right Y dice Mientras Valdones La autoridad Con tu adversario Aprovecha La caminata Para reconciliarte Con él No sea Que te arrastre Antes El juez Y el juez Te entregue Al carcelero Y el carcelero Que encierre Y la carcel Yo te aseguro Que no salga De ahí Hasta que no hayas Pagado El último centavo Que la gente No entiende Haces el libro De Juan Porque Los llamados Latinos Moreno Y nativos Indios No quieren Escuchen Las palabras De Dios Vámonos Para leer Que dice Cristo La mayoría Son hipócritas La mayoría De esa manera El señor Que se va a impactar Dos terceros Solamente Un tercero Será salvo Solamente Un tercero La otra Dos terceros Será cortado Ese que dice El señor Ese es el libro De Juan Capítulo 8 Versículo 45 Dice Por eso Ustedes no me creen Cuando les digo La verdad Quien de ustedes Encontrará Falsedad De mi Y si les digo La verdad Porque no me creen El que es de Dios Escucha La palabra De Dios Los que son De Dios Escuchen La palabra De Dios Los que son De Dios Esa gente No son De Dios Son Del diablo Porque no Tienen tiempo Para escuchar La palabra De Dios No tienen tiempo Son del diablo La satana Es su padre Ok Que dice Cristo Dice El que es De Dios Escucha La palabra De Dios Ustedes No la escuchan Porque no son De Dios Son de De quien De diablo La satana Ok La verdad Es amargo La verdad Es muy amargo La verdad Es muy amargo Muy amargo No es dulce Ok Que dice el señor El señor dice El que es de Dios Escucha La palabra De Dios Ustedes No la escuchan Porque son de Dios Los que son del diablo No escuchan La palabra De Dios Porque son De diablo No son de Dios Son mentirosos Hipócritas Así es Como si conoces A Dios Pero no guarda Su ley Y su mandamiento La palabra Dice primero Carta de Juan Capítulo 2 Versículo 3 a 4 El que dice Que Dios Conoce Pero no guarda Su mandamiento Es un mentiroso Y la verdad No es ahí en él Es el que dice La palabra Vamos a leer Ese es el libro De Romano Ese es el libro De Romano Este es el libro De Romano Capítulo 6 Y versículo 23 El pecado Paga un salario Y es la muerte La vida eterna Y cambio Es el don De Dios Yahuasai Nuestro Señor Este es el libro De Romano Capítulo 7 Y versículo 12 Dice Pero la ley La ley La palabra de Dios La palabra de Dios La ley La palabra de Dios De Génesis De Génesis Y el libro De Apocalipsis Que dice el Señor Dice Pero la ley Es santa Y también Es el santo Justo Y bueno El precepto El precepto La palabra De Dios Es el tiempo Este es el libro De Apocalipsis Este es el libro De Apocalipsis Capítulo 1 En versículo 3 Este es el libro De Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 3 Dice Feliz El que lea Estas palabras Proféticas Y felices Quienes las escuchen Y hagan Caso De ese mensaje Porque el tiempo Está cerca El tiempo De la muerte Está cerca La muerte Está muy cerca Muy cerca Solo necesitamos Prepararnos Este es el libro De Apocalipsis Capítulo 21 Este es el libro De Apocalipsis Capítulo 21 Y versículo 7 A 8 Dice Esa será La gerencia Del vencedor El vencedor Aquí Son los que guarda Y los que Ponga en práctico Los lea Los mandamientos De Dios Dice Él Que dice el Señor Dice Será la gerencia Del vencedor Yo seré Dios Y ajába para él Y él será Hijo para mí O hija para mí Pero Para los cobardes Los cobardes Los renegados Los asesinos Corrompidos Mentirosos Y que cerros Más que vida Mira que dice el Señor Dice Pero para los cobardes Los renegados Los corrompidos Los asesinos Los empuros Los empuros Son los que comen El cuerpo Y de los empuros Los hechicerós Los idólatras Y una palabra Para todos los falsos Su lugar Y su parte Es el lago Que arde Con fuego Con fuego De azufre Que es la segunda muerte Será la muerte Será la muerte Será la muerte Será la muerte A la mayoría Este es el libro De Apocalipsis Capítulo 22 Y versículo 14 A 15 Este es el libro De Apocalipsis Capítulo 22 Capítulo 22 Y versículo 14 A 15 Que Dice Felices Felices Los que lavan Su ropa Porque así Tendrán acceso Al árbol De la vida Y se le abrirán Las puertas De la ciudad La ciudad De Jerusalén El Señor Hablando de la ciudad De Jerusalén Ok No hablando De la ciudad De Nueva York O de París O de Alemania No No hablando De la ciudad De El Salvador San Salvador No No hablando De De México De México No O de Guatemala No Hablando de la ciudad Santa ¿Cuál es la ciudad? Jerusalén La ciudad Eleída Este es el libro De Apocalipsis Capítulo 22 Y versículo 15 Dicen Los hechiceros Los empuros Los asesinos Los idólatras Y todos los que aman Y practican La mentira La mayoría Que mentira Los mentirosos Los mentirosos Esa es el libro Esa es la primera carta De Pedro Primera carta De Pedro Esa es la primera carta De Pedro Capítulo 2 Versículo 1 Dice Rechacen Pues toda maldad Y engaño La hipocresía La envidia Y toda clase De chismes Como niños recién nacidos Busquen la leche ¿De cuál leche? Hablando No hablando De la leche Que usted compra En Walmart O Target O en Costco No Hablando De cuál leche? La palabra de Dios La palabra de Dios Es la leche No adulterada No adulterada Esa es de esa La palabra de Dios ¿Qué dice? Dice Busquen la leche No adulterada De la palabra Gracias a ella Crecerán Y alcanzarán La plenitud Gracias a cuál? A la palabra de Dios Gracias a las leyes Y a los mandamientos Del Señor Yahweh Nada más Primero Corintios 3 y 2 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 Primero Corintios 3 y versículo 2 Ese es el primero Corintios Capítulo 3 y versículo 1 a 2 Yo, hermanos No pude hablarle Como a personas espirituales Sino Como a personas Carnales Ok Ese es como personas Que viven en medio de pecado Ok Dice Carnales Como a niños en Cristo Como a niños en Cristo ¿Qué significa? Significa que No entienden La profecía Necesitamos cuál? La ley y los mandamientos Primero Necesitamos cuál? La ley y los mandamientos Primero Son como niños A los niños No pueden dar Como se dice Carne No Solamente cuál? La leche La leche Aquí la Biblia El Señor Yahweh Se refiere a cuál? A su palabra A cuál se refiere Pablo Pedro A la palabra de Dios De Génesis Y el libro de Apocalipsis ¿Ese qué dice? Ok Porque mirá qué dice Dice Como niños en Cristo Les di leche Y no alimento Solido Porque alimento Solido Es solamente A los que son adultos A los que son adultos No puede Como se dice Dar a un niño A un bebé Como se dice Comida O alimento Solido No puede Será la muerte Será No puede De esa manera ¿Qué dice? ¿Por? ¿Qué dice Pablo? Necesitamos aprender Primero Es necesario De aprender Primero Cuál? Los lees Los mandamientos De Dios Es el número uno No puede ir Directamente a Mateo Filipenses Corrente No No puede entender De esa manera Pablo dice Necesitamos Tomar la leche Primero Y después Que creciendo Bien Y tiene la plenitud Puede comer Directamente carne Pero ahorita No puede comer carne Porque son niños Y dice Les di leche Y no alimento Solido Porque no estaba A su alcance Ni siquiera Ahora Pues continúan Continúan siendo Carnales Eso importa Ok Necesitamos Primero Aprender Las leyes Los mandamientos Del Señor Primero Ok Y dice Este es el libro De Santiago Este es el libro De Santiago Capítulo 4 Santiago Capítulo 4 Y versículo 4 Hola Tiene un minuto Por la palabra De Dios Este es el libro De Santiago Capítulo 4 Versículo 4 Dice Adulteros No saben Que la amistad Con este mundo Es enemigo Es enemigo Es enemigo Con Dios Porque la mayoría No sabe Ama este mundo Y no sabe No entiende Que son enemigos De Dios No entiende Porque no tiene cabeza Y dice Dice Quien Dice Quien Desea ser Amigos del mundo Se hace enemigo De Dios Son enemigos De Dios Es que dice De la palabra Son enemigos De Dios Y de tal manera Que dice Juan Vámonos para leer Que dice Juan Y la carta De Juan Esa es la primera Carta de Juan Capítulo 12 Versículo 15 No amen Al mundo Ni lo que hay En el mundo Eso que dice Cristo Ok Si alguno Ama al mundo El amor Del Padre No es en él Pues de toda la corriente Del mundo La codicia Ok La codicia Del hombre carnal Los ojos Siempre Habidos Y la arrogancia Del éxito Nada viene del Padre Sino del mundo Sino del mundo Del diablo Pasa el mundo Con toda su codicia Pero el que hace La voluntad de Dios Yajawa Permanece para siempre Los que guardan Los leen Los mandamientos de Dios Será para siempre Ese que dice la palabra Será para siempre Ok Vamos a leer Santiago Capítulo 4 Versículo 4 Adulteros No saben que la amistad Con este mundo Es enemistad con Dios Quien desea ser amigo Del mundo Se hace enemigo De Dios No sin razón Dice la escritura El espíritu Que ha hecho Habitar En nosotros Y que nos da Lo mejor Es un espíritu Celoso Y por eso Añade Dios resiste A los orgullosos Y orgullosas Ok Pero hace favores A los humildes Sométanse pues A Dios Resistad al diablo Y huirá de ustedes Ok Acérquense a Dios Y Él se acercará A ustedes Purificanse De las manos Pecadores Sanctifiquen su corazón Indecidos Reconozcan Su miseria Lamentales Y lloren Lo que les conviene Es llanto Y no risa Tristeza Y no alegría Humiliense Ante el Señor Y Él Los ensalzará Ese que Ese que Pide el Señor Necesitamos Humilidad Y el frente Del Señor Necesitamos Humilidad Es que dice La palabra Eso se importa Hermanos y hermanas Necesitamos Obedecer Al Señor Necesitamos Obedecer Guardar Los mandamientos De Dios La mayoría No entienden Ese es el libro De Zacarías Vámonos Para leer Zacarías Ese es el libro De Zacarías Ese es el libro De Zacarías Ese es el libro De Zacarías Capítulo 13 Y versículo 9 Ok Y dice Versículo 8 Ya voy a leer Versículo 7 Ese es el libro De Zacarías Capítulo 13 Versículo 7 Versículo 7 A 9 Ok Que dice el Señor Eso es el libro De Zacarías Capítulo 13 Versículo 7 A 9 Capítulo 13